Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos dándole Ahí, 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 ahí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos